Hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Magua a un nuevo video tutorial en el canal El día de hoy les voy a enseñar a cómo descargar música gratis en tu iPhone de manera fácil y sencilla Todos sabemos que todo lo que es Apple Music, todo lo que tiene que ver con Spotify y muchas otras plataformas para escuchar música Para tú poderla descargar y escuchar sin necesidad de conexión a internet, son pagas En este caso te vamos a usar una alternativa de Spotify Premium literalmente Porque es exactamente igual a Spotify, tiene las funciones Premium de Spotify pero de manera gratuita en tu iPhone o disponible para iPhone En este caso ustedes van a ir a su App Store y se van a descargar esta aplicación llamada Trevel Trevel Music que está disponible para iPhone, es totalmente gratuita, escuchas sin datos ni Wi-Fi, sin pagos ni suscripciones Tienes literalmente canciones nuevas siempre actualizadas, toda tu música en el mismo lugar Es una App totalmente legal, realmente no es nada malo Puedes incluso identificar canciones con algo llamado Sound IG Activa la opción de SoundTastic para que suene mejor la música Votar por artistas favoritos, puedes hacer de todo y obviamente personalizar tus playlists Que más que todo eso es lo que funciona o lo que a la gente más le gusta de Spotify Que tiene sus propias playlists entre otras opciones Todo esto se puede hacer de manera gratuita con esta aplicación para su iPhone, Trevel Music Entonces ustedes la descargan Y una vez descargada lo que vamos a hacer es clicar en abrir Aquí esto se nos va a la interfaz principal de la aplicación que es esta Ustedes pueden continuar con Apple, Facebook, Google, con Discord o crear una cuenta En este caso digamos continuar con Apple Continuar, Face ID para verificar que somos nosotros Y aquí ya inmediatamente empieza Ahora, igual que Spotify, seleccionar artistas favoritos Ustedes buscan sus artistas favoritos Si no les aparecen aquí, lo seleccionan Digamos mis artistas favoritos Son estos Ahora, aquí ustedes pueden empezar a crear playlists con las canciones Por ejemplo con este álbum hay 10 canciones Ustedes pueden empezar a crear un playlist Lo pueden hacer Si no, simplemente dan clic en saltar Y aquí yo les muestro la aplicación de la interfaz principal En este caso para completar la verificación Te va a llegar un correo en el mail Ustedes verifican un código como cualquier aplicación Y aquí ya tienen esta impresionante aplicación En donde pueden buscar artistas Descargar música, es muy parecida a Spotify Y digamos vamos a descargar una canción Para que ustedes vean como la pueden escuchar sin internet Digamos vamos a descargar una canción Pueden incluso descargar playlists Hay playlists ya hechos Igual que Spotify también los pueden descargar Vamos a buscar una canción específica Cualquiera Digamos esta Y aquí inmediatamente ustedes consiguen la canción Dice descargar gratis Dan clic aquí Empieza la descarga Y una vez ustedes descarguen Dicha canción aquí en biblioteca Se les va a guardar Incluso también pueden guardar videos y podcasts Y aquí los van a poder utilizar Sin ningún tipo de problema y reproducir Así que bueno chicos Espero que este video les haya gustado Prueben esta alternativa de Spotify Muy buena para iPhone Y déjenme saber en los comentarios Si les funcionó No olviden suscribirse y darme su like Chao, chao